qué tal amigos de ratillo vamos a comenzar con un nuevo vídeo de la sorpresa amigos de aquellos de pokemon cartas de pokemon vamos a ver ahora cuando de sabor cajeta a ver cuáles nos traen amigos ya saben compartan este vídeo denle su like suscríbete si estás suscrito es gratis amigos y vamos a ver qué cartas de pokemon salen ya tenemos 10 a la cuenta nos faltan 30 a ver si no salen muy buenas cartas sin repetir así amigos monos yo soy rotinio y va bueno amigos ya vieron el título ya sabemos que son vamos a tapar 5 sobre 5 sigo 5 promocionales de gualac sorpresa amigos vamos a ver que nos salen en estas nuevas bolsitas de sabor cajeta de guala así que vamos a comenzar a abrir son cinco amigos ya saben que tenemos las demás vamos a ver cinco bolsitas de guana así que vamos a comenzar con este amigo así que ya saben pongan chinito para que salgan unas buenas cartas así que vamos a darle a este primero a ver que nos salen amigos vamos a abrirla a ver que nos viene en esta y le recuerdo que esta promoción vienen aquí para poder saber cuáles son las cartas de pokemon vienen con este aquí lo que el logo de la pokebola y en la viñita viene esto se encuentran en las tiendas fox o en algunas piedritas ya de la esquina de tu casa así como sobre primero esto amigo que pasa vamos a abrir a ver que sale aquí y te estamos abriendo aquí está la primera carta y vamos a ver cuándo sale y todo y la primera es la primera es vean ya con esto vamos a tener cuatro amigos pues de que mi misión es completar las cinco holográficas ya tenemos amigos la cuarta cartita holográfica y por ahí escuché ya que ya están teniendo las nuevas cartas ya nuevas son como tres cartas más a veces las encuentro y se lo pongo aquí en este vídeo vamos a ver a quitarlo este es la primera blog ex amiga y esta fea qué chura pues ya comenzamos con el pie derecho amigo así que vamos con la siguiente y si todo tú así que vamos a ver que sale en esta bolsita vamos a abrirla ahora le comenzamos con el pie pero también vamos a abrir buscamos acá está buscamos acá lo hoy amigo ponen chiquito a ver que nos sale y no viene más y menos que centra amigo aquí está esta no la tenemos ahí lo batimos de cajeta esta no la tenemos amigos ya tenemos una más a la colección este es de más y menos que sea algo así amigo aquí está la siguiente carta amigos que nos sale vamos con el siguiente no está yendo bien no está yendo mal vamos con la siguiente bolsita ya me limpia el del ya me limpia el de dulce porque vamos a escapar la siguiente bolsita amigo vamos bien vamos bien amigo vamos a abrir aquí está estamos adentro y acá está acá está aquí está amigo la siguiente cantita vamos a ver qué nos sale le damos de cita ahora le es la ya la tenemos la vez pasada pero ya tenemos la primera bueno no ha salido dos veces pero ya la pude intercambiar así que tengo ya otro intercambio amigo con es lo que es no relax aquí también se parece a mí barriboncitos y bonita jaja vamos con el siguiente a ver que nos sale en esta amigo vamos muy bien vamos a ver que nos sale acá en esta bolsita acuérdense que mi misión es conseguir las todas las holográficas así que vamos con la siguiente amigo vamos a ver que nos sale en esta le damos chicharón y le damos vuelta y nos tocó este es la frase creo que es repetida nuevo amigo otra más que no tengo vean la frase amigo que está otra carta más amigos que no tengo y es la práctica que chula de carta acuérdense que dicen por ahí que ya están saliendo tres cartas diferentes no sé cuántas vaya a aventar más o a la que no sea cierto mentiras pero por ahí escuché en otro vídeo de otro compañero de youtube por ahí diciendo que ya hay otras tres pero éste era la práctica de las nuevas pero aquí ya tenemos la siguiente cartita ya tenemos tres más a la colección y vamos por último bolsita amiguitos por la última bolsita de que nos toca en esta última bolsa de sabor cajeta pero nos falta tapar 5 de chocolate si las encontramos por ahí vamos por aquí está amiguitos vamos a ver que nos sale en esta y estamos ya la tenemos nos salió en el vídeo pasado amigos pero no importa la tenemos para intercambio amigos y que no fue bien en este destape vamos a ver si en las otras bolsitas no vinieron de a dos por supuesto que a veces vienen de a dos por aquí pues vienen a una bueno no viene otra repetida porque vienen de a dos en algunas de culturas vamos a ver esta forma igual de cero vamos a aplicar la otra porque en algunas en unos trajes de igual a vienen de a dos pero este no tres tampoco vamos a realizarla bien y en esta solamente los falsitos están bricosos de estas con un chocomilito por ahí saldría sabrosa la verdad y pues ahí está amigos pues ya tenemos aquí para amigos las que nos salieron en estas cinco bolsitas de igual a y ahora amigos ya tenemos estado repetidas para intercambio a snorlax y a gallade y estas tres que no tenemos la lapras y la más importante del paquete este amigo florgex que no la teníamos en la colección y pues ya nos falta un amigo una y ojalá nos salga en el siguiente destape así que amigos ya saben denla ya este videito espero les haya gustado espero que se hagan divertido ya saben amigos tengo unos 10 live en arriba porque veo que no me da mucho like pero importa pero ahí vamos amigos ya saben un poquito la que me dan la verdad la neta me ponen alegre si conmigo ya saben comparten este vídeo denle like y suscríbete amigos porque esto se va a poner más chévere así que amigos gracias por tu vídeo y luego yo soy ratín y yo hago hasta luego yo yo no de